y qué tal amigos de youtube bueno pues en este vídeo les enseñaré lo que va a ser la nueva interfaz de xbox 360 ok que va a venir en el nuevo dashboard o interfaz como le quieran decir bueno pues está el nuevo interfaz va a estar actualizado como escritorio estándar y con soporte para kinect con comando de voz también va a haber bing en xbox youtube en xbox 360 con soporte de búsqueda bing este faros o bacon no no sé muy bien qué es eso todavía y algo que me gustó mucho que es que va a integrarse skype en xbox ok este va a haber compatibilidad ampliada con kinect voz almacenamiento en la nube para guardar juegos y tu perfil de xbox live búsqueda bing como ya lo había visto todos tus contenidos favoritos se clasifican en una forma que es fácil de navegar y encontrar lo que está buscando así como utilizar la voz en cualquier lugar del dashboard o interfaz para navegar sin esfuerzo y llegar a lo que tú necesites obviamente necesitas kinect para hacer eso bing en xbox ok bing en xbox va a tener netflix google plus y espn así como música de vídeo y los mercados de xbox live para encontrar exactamente 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 el entretenimiento que el gamer quiere disfrutar con bing en xbox y kinect tú puedes fácilmente encontrar los juegos películas programas de televisión los deportes y la música que desees utilizando únicamente tu voz tú lo dices es xbox se encuentra y ahora es mucho más sencillo que nunca ok los bacon son faros son una forma en xbox live como les diré por ejemplo tú quieres jugar un juego entonces va a tener una opción que se llame bacon que le envía la señal a todos los que están conectados tú estás jugando a Halo y va a decir este bla 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 quiere jugar a Halo ok pero esto no va a ser una simple invitación esto va a pasar cuando por ejemplo tú estás viendo una película en Netflix y te va a llegar la invitación esto se trata de hacer que sea más fácil para que tú puedas compartir y descubrir juegos y oportunidades de multijugador con tus amigos y te va a llegar la invitación en xbox live creo que también esto va a llegar a y también me van a mandar la señal a tus sueños de facebook que tengan explore ok almacenamiento en la nube en xbox live se hace más fácil para que tú puedas acceder a tu cuenta de xbox live desde cualquier consola en cualquier momento para obtener tus partidas guardadas y el perfil completo esto incluye elementos tales como puntos microsoft para hacer compras tus logros y tus amigos almacenamiento en la nube te permitirá disfrutar de la misma gran experiencia de xbox live de juego incluso cuando no estés en tu propia sala de casa dándote la opción de guardar tus partidas con seguridad en la nube de xbox live ya no tienes por esto es una opción muy buena porque yo antes tenía que andar llevando mi usb o disco duro a la casa de un amigo bueno esto ya no estoy ya no se va a usar como ya ven y va a tener un estilo muy bueno más fresco y creo que va a ser algo que le va a ayudar mucho mejor ok espero que les haya gustado esta mini reseña suscríbanse comenten puntúen bye i want you to take all the control take all the control take all the control take all the control